Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, esta mañana representantes del Consejo de Cuencas del Río Mayo se reunieron para tomar acciones y plantear propuestas para hacer frente a la sequía que se está viviendo en el Valle del Mayo. La falta de agua no solo está afectando a la ganadería sino también podría tener repercusiones en el consumo humano. El ingeniero Julio López Hernández, Coordinador de Atención de Emergencias y Consejo de Cuenca, dijo que se espera que para septiembre comiencen las lluvias que mejorarán la situación de la región. EXPRDA WMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.